En un día como hoy estaremos hablando acerca del Día Mundial del Acceso a la Educación Superior. Cada 26 de noviembre se celebra el Día Mundial del Acceso a la Educación Superior, una efeméride significativa que pretende generar conciencia acerca de los desequilibrios y las desigualdades que existen en la actualidad acerca del acceso y continuidad en la educación superior a nivel mundial. ¿Qué significa acceso a la educación superior? El acceso a la educación superior no se trata solamente de ingresar a un sistema de educación superior. Todos los estudiantes deben disponer de las mismas opciones y alternativas de manera justa y equitativa, independientemente de su origen, nivel económico, género y religión. Incluye la posibilidad de culminar una carrera de manera exitosa o alcanzar un nivel de logro equiparable con otros estudiantes, tales como obtener un empleo justo y bien remunerado acorde a sus conocimientos académicos. Se refiere específicamente a aquellos estudiantes que provienen de minorías étnicas, religiosas, estudiantes con discapacidades, mujeres, estudiantes que pertenecen a grupos sexuales o minorías de género, estudiantes de edades avanzadas o provenientes de entornos rurales. En tal sentido, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, destaca la importancia del acceso igualitario y equitativo a la educación superior, como uno de los objetivos globales que forman parte de la Agenda 2030 del Desarrollo Sostenible.